La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la detención de Zenaida y Raimundo durante el cateo del primer domicilio en la colonia Domingo Arenas de Tlahuapan. En este lugar se aseguró dinero en efectivo, medicamentos controlados y una sustancia granulada similar al cristal. Además, en un segundo inmueble se encontraron medicamentos controlados y una sustancia granulada similar al cristal junto con dinero en efectivo. En este segundo lugar, dos personas detenidas fueron rescatadas por un grupo de pobladores. Esto provocó la movilización de más personas quienes iniciaron la manifestación y bloqueo de la autopista México-Puebla, exigiendo la liberación de la pareja detenida. Después de tres horas, los manifestantes fueron dispersados por elementos de la Policía Estatal equipados con equipo antimotín, lo que resultó en la detención de dos personas. Es importante señalar que no se reportaron personas u oficiales lesionados durante los incidentes, aunque una camioneta de la Guardia Nacional sufrió daños cuando fue incendiada en la zona de carga.